... Bueno, según lo que pude hablar poco con este muchacho, porque está muy lesionado, muy golpeado, tiene 16 balas de goma, balas de goma en la espalda, brazo, cabeza, impresionante. Y ahí él salió a filmar un procedimiento policial con dos mujeres que no la podían llevar, dos policías. ¿Esto fue en Sarmiento, 16 del Oeste aproximadamente? Sí, 17 del Oeste. Y bueno, mi hijo le dijo que, ¿cómo no ya puede filmar si estoy en la calle? Bueno, y mientras conversaba apareció otro policía. ¿Él estaba filmando con un celular? Con un celular. Y le echó pimienta en la vista. Entonces quedó como ciego y disparó para adentro de la casa de mi hermano. Y lo corrieron adentro. Yo no sé, tendría facultad a la policía para entrar a domicilio sin orden, salvo en casos especiales, pienso, por riesgo de muerte o algo. Así que los funcionarios policiales habrían ingresado a la casa... Adentro de mi hermano, de mi otro hijo, de mi hermano, de Jorge. Entonces, bueno, ahí lo sacaron a balazo, a palo, delante de la nena de 5 años, lo hijo adolescente de mi otro hijo. Ale vos, ale vos. Y bueno, a la 10 lo llevaron a la central. ¿Esto fue toda la mañana? Claro, fue antes de las 9, creo. De hecho, nada tenía que ver. Él se lo dio por rimar porque despiole con la policía que no podía con las dos mujeres. Y bueno, ahí lo pasaron a los dos, pero el que más ligó fue él. Con una, creo que una cilindro, se llama una manguera con presión. Y lo desnudaron, lo denigraron, lo desnudaron, lo golpearon. De las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Que no lo mataron porque se asustaron. ¿Se desmayó? Se desmayó. Entonces, dijeron, a ver si uno muere acá. Lo llevaron al hospital, muerto, casi muerto. ¿Y él tiene qué tipo de lesiones? ¿Tiene alguna fractura? Pero tiene golpes por todos lados y no puede caminar casi de la columna. La vista, dijeron que puede tener graves secuelas le pueden quedar. La vista y la columna, de tanto golpe porque él andaba medio enfermo en la columna. Y lo golpearon y quedó mal, mal. Pero no sé qué se puede hacer porque el subjefe de policía dijo que la policía todo bien. Pero puede, si fuera una persona que me dice, bien herido, aliado que yo, y fue la policía, entonces queda la duda. ¿Don Carlos, usted fue a hablar con el subjefe de policía, con el jefe? No, no, anoche fuimos en una marcha, no estaba ni el jefe, ni su jefe, no tenía el jefe de operaciones. Y dice que la policía no la puede separar de servicio hasta que no esté, dice, las pruebas. Y si las pruebas, adentro le pegaron. ¿Quién controla ahí a los presos adentro de, como es de la policía? Porque tiene que haber algún responsable y él entró herido y ahí lo golpearon de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. No le dijeron de comer, lo denigraron, lo denudaron. Impresionante, fue una tortura, pero impresionante. Don Carlos, y aparte de hablar ustedes con los medios, ¿han hecho alguna denuncia en la justicia? Sí, 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 yo no estuve de participación, pero mis hijos estuvieron en la fiscalía y somos gente humilde, no tenemos para pagar un abogado, no tenemos un abogado de oficio que se ha portado bien. Pero tal vez estuvieron un abogado más fuerte, pero de todas maneras se portó bien, creo que Gasali no recuerdo bien. Y hoy mi hijo a las 7 tenía que ir a la fiscalía nuevamente, pero yo quedé un poco inundado con lo que dijo el subjefe de policía. Que la policía había todavía, pero todavía si él también torturó, si no, no puede estar siendo bien torturada de una persona. Y que no lo puede separar porque dice que, no sé, tiene que haber su marido interno, que no sé yo, pero mientras tanto esa gente, una vergüenza para la policía, para un agravio a la sociedad, a la clase media-baja trabajadora que le aporta para que cobre el sueldo, es un negocioso.